Bueno, los deportes, soy protagonista, nuevamente Cristiano Ronaldo, cuatro balones de oro lleva ya, Ángel. Sí, este cuarto era más que previsible después de ganar la Champions con el Real Madrid y la Eurocopa con Portugal. El trofeo se lo dieron hace unos días, pero las imágenes se hicieron públicas anoche. Logró más del doble de votos que Messi, aunque eso sí, el argentino tiene un balón de oro más que el portugués. Y los jugadores españoles no recibieron ningún voto. El Barcelona es el equipo de la Liga Española que tendrá al rival más difícil en octavos de final de la Champions. Le tocó el Paris Saint-Germain, el PSG francés. Lo mejor de la Copa es sin duda la ilusión con la que viven esta competición, los equipos más humildes. Y para muestra, el Formentera. Los futbolistas baleares llegaron a pie justo antes de jugar contra el Sevilla mezclados con sus aficionados. Menuda locura la llegada del Real Madrid en Japón para disputar el Mundial de Clubes. Un millar de aficionados esperaron hasta las 5 de la madrugada hora local para ver a sus ídolos. Y eso que ninguno paró y les firmó autógrafos por motivos de seguridad. Los blancos llegaron con Florentino Pérez a la cabeza y la única ausencia por lesión de Gareth Bale. ¿Qué tal? Buenos días. Los blancos entrenarán por primera vez este mediodía en Yokohama. Debutarán el jueves a las 11 y media de la mañana, hora española. Así recibieron anoche al Atlético de Madrid en Villarreal, sobre todo para los autógrafos de Simeone. Los colchoneros son quintos de la liga, dos puntos por encima de los de Castellón, sextos. El Villarreal Atlético de esta noche cerrará la jornada 15 de liga. Con este gol, Carmen Martín sacó su furia y puso el 0-2 de España ante Suecia, la anfitriona, en el europeo de balonmano. Pero las locales despertaron y desde el minuto 15 dominaron el encuentro, ganando de 6 al final. El próximo partido de las guerreras, el martes ante Sera. Documento de Cristiano Ronaldo hecho público esta noche. Su declaración de bienes en el extranjero. El madridista declara más de 203 millones de euros. Lo filtra la empresa que lo representa para defenderle. Pero se refiere a 2015 y no al periodo de 2011 a 2013 que está investigando Hacienda. Según lo publicado, recordemos, Cristiano habría desviado 150 millones de euros a paraísos fiscales. Quien no debe, no teme, decía Cristiano al salir del último partido de Champions en el Bernabéu. Todo con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué tal? Buenos días. Cristiano Ronaldo ya pagó 9 millones de euros a Hacienda, pero siguen investigándole desde hace año y medio. Con él ya serían al menos 7 los futbolistas y exfutbolistas del Real Madrid investigados. Y esto preocupa en Europa. Con triples como este, dos en el último minuto. Luka Doncic, de 17 años, fue determinante en la victoria del Real Madrid ante el Zalgiris Caunas en la Euroliga. Los tapones de Randolph también son dignos de mención. Hoy, Vasconi Atarusa Faka y Anadolu F Barcelona Lasa.